Estoy a punto de salir para saludar un poquito a los aficionados que van entrando, aquí está la gente que va llegando poco a poco a la arena coliseo, a la taquilla, aquí está la gente ya formándose para el área de gradas y está toda la familia de la lucha libre en Monterrey ¿cómo estás carnal? ahí está toda la afición que llega desde temprano para ver hoy a las leyendas de la lucha libre mexicana, super miñeco por acá, psycho clown, rey misterio, la parquititita, algo tradicional y clásico que no puede faltar en la lucha libre mexicana que le da vida, que le da color y esencia y demás es obviamente las máscaras a las afueras de la arena, playeras, máscaras y demás, Aerostar, Santo, Villano, hasta el rey escorpión las de pagano, el elegido, Penta, Wagner y demás, acá están, se están poniendo los reines, señoría ¿cuántos años viniendo aquí? 25 años, ¿ha visto a todos? ¿todos los ha visto? ¡Órale! Acá está Rinas de Rey Misterio, Octavón, La Parca, los monitos clásicos, la máscara también del Psycho, de La Parco, Barre y toda esta banqueta se va llenando y se va llenando. Le tengo que decir a la gente que el día de hoy es una ocasión muy especial porque recientemente en Guadalajara, recientemente en Guadalajara, se toparon Canegui, Rayo de Jalisco, antes de que nosotros hiciéramos esta programación del día de hoy y sé que tuvieron un altercado en Guadalajara, en la Arena Coliseo de Guadalajara, perteneciente al Consejo Mundial de Lucha Libre, y después nosotros teníamos lista la programación para el día de hoy y ellos ya estaban como pareja, así que no sé qué es lo que vaya a suceder arriba del ring de Arena Coliseo de Monterrey el día de hoy, pero lo que sí sé es que va a ser un lujo tener al Príncipe Mayek Canegui de nueva cuenta en el ring de Arena Coliseo. Es un placer para mí encontrarme aquí en la Arena Coliseo y esta noche es una sorpresa para mí encontrarme de pareja con el Rayo de Jalisco. Una cosa te digo Rayo, yo soy muy leal, si tú eres leal vamos a salir adelante, pero acuérdate que tenemos una cuenta pendiente y esa no se debe quedar así. Decirle a la gente que diga no la piratería, correcto? Exactamente, no mira, la marca de caneta es marca registrada y yo creo que hay mucha gente aquí en Nino Monterrey que hacen máscaras diciendo que con la autorización de uno, playeras y todo, no señores, uno le vende autenticidad. Claro. Con la firma, el autógrafo de uno, la foto y aquí convivimos, los esperamos aquí en la Arena Coliseo. Rayo, cómo está? Otra vez en Monterrey, bienvenido. Yo feliz, ya sabes que yo siempre feliz de estar aquí en Monterrey porque es la que considero mi segunda casa. Muchos años de estar viniendo por estos lugares y pues yo encantado de estar este año haciendo acto de presencia más seguido y pues yo feliz. Ojalá y me toque nuevamente volver a venir a festejar ahora mi 42 aniversario de la Arena Coliseo de Monterrey. Hubo una función en Guadalajara, tiene un altercado con Canet, la programación de Monterrey ya estaba hecha. ¿Qué pasará el día de hoy arriba del ring? Vean de pareja. Qué barbaridad, eso es lo difícil de repente cuando suceden determinadas cosas. Bueno, con Canet y el Príncipe Maya he tenido problemas desde el toreo, ya son años, ya años y años. Y obviamente pues ahorita estuvimos un mano a mano, muy fuerte y muy difícil. Y que gracias a Dios también el gusto del público Lendron nos premió con dinero y demás. Pero fue una noche muy difícil, sangre, máscaras y demás. Y pues una lucha muy clásica, pero muy difícil. Pero mira, hoy en Monterrey pues va a ser lo que tenga que hacer, va a pasar lo que tenga que pasar. Pegarnos al 100, si tenemos problemas, vamos a procurar no empezar con ese problema. Así para que pueda el público llevarse un buen entrenamiento. Pero uno nunca sabe. Para la gente que nos ve en internet, estos son los productos de Radio de Jalisco, oficiales. Para que la gente lo vea, es correcto, es el producto oficial de Radio de Jalisco. Es el producto oficial, definitivamente como lo dicen los compañeros. Hay que comprar, no la piratería, pero obviamente todos los productos que manejamos nosotros son marcas registradas. No, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Venga, ya, 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 ya. Venga su mano. Venga. 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 Vamos, señor. Ahí está. ¡Arriba, Monterrey! ¡Gracias! 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 Yo me siento perfectamente feliz. Me siento contento que esta gente me arrope a mí. Pero yo creo que ese es motivo para que el Rayo de Jalisco sienta que le estoy quitando a su público. Y yo creo que no necesito quitarle el público a nadie. Él piensa que es el único. Llegué a la Arena México y le quité al rival. ¿Y qué pasó? Le dejé sin máscara a su rival. Que él muchos años anduvo buscando y nunca pudo con él. Entonces, se quedó pendiente de un triangular. Pero Rayo de Jalisco, recuerda, Caneg está hecho de grandes retos y eso es lo que me ha mantenido aquí a estas alturas. Cuídate, porque conmigo no vas a jugar a las luchitas. Yo creo que Caneg y yo ya tenemos una historia larga, una rivalidad muy fuerte. Desde el toreo, desde aquellos años, siempre nos hemos enfrentado y siempre nos hemos dado con todo. Yo no sé qué falló aquí, que lo hayan programado de mi lado, porque sabemos perfectamente que nunca vamos a funcionar en el mismo equipo. Caneg, sabes que obviamente te respeto, pero no te tengo miedo. Sabes que nos vamos a encontrar algún día y tienes que aceptar ese mano a mano, máscara contra máscara. Lo tienes que aceptar. Tú dices que solo comprando una máscara y solo a ti, porque ya sé que la piratería está de moda. Pero mira, Caneg, yo no necesito comprarte ninguna máscara. Yo voy por la máscara que traes puesta. Sería para mí el gran trofeo de mi vida. Y yo sé que teniendo esa máscara, que obviamente no será fácil, sería ya la culminación de mi carrera. Entonces, cuídate mucho, Caneg. Sabes que yo no le rehúyo a ningún reto, que siempre me hago presente. Y estamos tú y yo con una cuenta pendiente. Y espero que sea aquí en Monterrey donde se haga otra vez un mano a mano para demostrarte quién sigue siendo el mero mero. Ahora sí, junten a toda su rebelión, ya sea azul, amarilla, todos los que tengan Rey Misterio, Fentas RM, Rey Fénix. Ahora sí, no estoy solo. Aquí está lo que es de sangre. Lo que se lleva de verdad, cabrones, arriba del Rey. Mis hijos y yo, les vamos a partir su madre a cualquiera que se nos ponga. Esta es la mejor familia. ¡Riverrón! ¡Rush! ¡Qué bueno! Y me da gusto que te haya ganado permiso a la empresa en donde estás, a la cual perteneces firmemente. Me da mucho gusto. Porque aquí se empieza la historia de esta guerra. Tú y los Indigovern en contra de la rebelión. Rey Misterio, queremos la cabeza más fuerte. ¡Tú! Cuando te topes con el Toro Blanco o con los Ingobernables, te vamos a dar la paliza de tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!